De nuevo con nosotros, Liga Femenina de Básquetbol. Hablamos de Liga Femenina de Básquetbol porque se disputó, sí señor, de forma completa la fecha número 4 y vamos a empezar a repasar como siempre, en este caso, el triunfo de 25 de agosto sobre Remeros. La victoria para las chicas de Villa Dolores, con 25 puntos de Roxy Dañino, 8 rebotes para ella. Verén, 19 puntos, 6 asistencias. Sabrina Molina, 10 rebotes para el conjunto de las Leonas. Mientras tanto, Pia Moyano, 14 puntos, 10 rebotes. Silvi Buiza con 5 asistencias. Las mejores, en este caso, para Remeros que juega el próximo fin de semana en partido televisado. Montevideo derrotó a Brunday Universitario, 77 a 40. El segundo cuarto terminó siendo el lapidario. 23-3 el parcial para las del mercado. Cintia Díaz y Aldana Piñeiro con 16 puntos. Camila Lasprela, 9 rebotes para las chicas de Montevideo. Garbanino, 10 puntos. Eliana Florencio con 13 rebotes, quienes se destacaron en el conjunto estudioso que está haciendo su debut en el básquet grande de la Liga Femenina, que es el equipo que todavía no ha logrado cosechar triunfos, pero bueno, que en definitiva está compitiendo y también con otras categorías más chicas levantan la bandera de la Liga Femenina de Básquet. ¿Cuándo fue la doble fecha que yo vi acá en vivo? Fue ayer, fue ayer y lo vamos a repasar en breve. Están invictas las chicas de Braiki Maccabi. En este caso derrotaron a Capurro, 89 a 30. Natalia Dolinski con 19 puntos. Juliana Pérez con 16. Sofía Verdad con 15 puntos. La argentina Ana Paz, 10 rebotes. Y Dalesandro, 5 asistencias. Por el lado de Capurro, que venía de ganar, Antonella Aguilera, 8 puntos. Abril Ramírez, 6. Florencia Mier, 8 rebotes y 4 asistencias. Partidazo le hizo Yale a las campeonas, a Defensor Sporting, que se terminó quedando con el triunfo 58 a 52. Galloso, 19 unidades. La Costa, 16. Lucía Esquiabo fue clave en el cierre con puntos consecutivos. Termina con 12 ella para liderar justamente a su equipo para que ganara. 12 rebotes de José Rivera. Chagas con 16 puntos en Yale. Santana, 13 unidades también. Techera, 14 rebotes. Y la muy buena base, Sofía Podestá, con 8 asistencias. Seguimos repasando. Esto era lo que pasaba ayer en la doble jornada televisada. Victoria de Aguada sobre Truvil. ¿Los dos partidos hiciste? Los dos partidos, junto con Tamborini. ¿Y la garganta, Juan? Y acá está. ¿Estamos bien o no? Bien, 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 bien. 71 a 44. 24 puntos para la colombiana Orejuela. En Aguada, Sofía Herrera, 12 puntos y 8 rebotes. Buen partido para también Antonia Basualdo. En el Sanduceras de 14 y 15 años que la rompieron y que ya son líderes. El equipo por el momento juega en base a ellas. En Aguada, en esta versión 2021, el equipo de Joel Pose, a quien ven ahí en pantalla. Siempre tuvo en diferencia Aguada para quedarse con el partido. Silvina Páez, 11 puntos. Karen Villamarín con 12 rebotes para las chicas de Positos. Que a primera hora para el televisado, bueno, tuvieron la victoria. El festejo entonces de Aguada sobre Truvil, el triple de la esquina de Galo. También para seguir sumando unidades. ¿Hoy hay metro? Hoy hay metro. Lo vamos a repasar en el tercer bloque porque se cierra la fecha número 7. Malvin venció 103 a 41 a Bohemios. 15 de 32 en triples para las playeras. Martinelli, 17 puntos. Caro Fernández con 16 unidades. Agustina Aceredo con 11 puntos. Florencia Soma, la capitana. 12 rebotes y 7 asistencias. Por el lado de Bohemios con bajas importantes también. Pierina Rossi, 16 puntos. Y Camila Dos Santos con 9 unidades. Quienes se destacaron, Tobagliari y Arancha. Aranzazo Zureda, la española. Bajas en Bohemios. Las extrañó y mucho el equipo de Matías Galo por Malvin. No estuvieron la mercedaria Ailén Sosa y tampoco Florencia Fernández. Desde muy temprano, diferencias amplias para un equipo de Malvin. Que se pasó notablemente la pelota y que aparte mejoró mucho el porcentaje exterior. Lo decíamos. 15 de 32. No venía bien en triples Malvin. Y en definitiva se enderezaron para este partido frente a Bohemios. Acá están las posiciones. Diego, que tiene por ejemplo a Defensor Sporting como líderes. Con los cuatro partidos ganados en los que disputó. También están invictas las chicas de Ebreque Maccabi y de Lagomar. Bohemios 3-1. 2-1 para Malvin. 2-2 para Aguade 25 de Agosto. 1-2 para Remeros. 1-3 para Yale, Montevideo, Capurro y Trubil. Sin triunfos las chicas de Rundel Universitario. Marcamos esto y en base a puntos perdidos. Porque hay equipos que ya han tenido fecha libre. El próximo fin de semana, 11 y media desde el Cefub. Televisado de partido entre Defensor Sporting y Remeros.